Bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Estela Cárdenas y vengo representación de la Academia Sabiduría Compartida. Y hoy vamos a trabajar un proyecto de reciclaje, un florero en caja de cartón de la leche. A continuación, la lista de materiales. Bueno, acá tenemos una caja de leche, la cual vamos a reciclar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retirar la parte superior y lo vamos a hacer con unas tijeras. Vamos a recortar toda esta partecita, ¿sí? La vamos a retirar, cosa que nos quede de esta manera. Hemos quitado la parte superior. ¿Qué hemos hecho? Hemos aplicado acrílico blanco de forma ponceada para que se nos seque, porque no lo podemos trabajar directamente. La idea del blanco es quitar las letras que tiene la caja. Ya lo tenemos aquí una vez seco, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con acrílico, en este caso un violeta y lo voy a colocar directamente. Lo voy a hacer de la parte inferior ponceado, vamos subiendo y vamos a finalizar en color claro. La idea es reciclar, que podemos hacer de un artículo que ya nosotros no queremos, en este caso por ejemplo la caja de la leche, pero con él podemos hacer un proyecto bien bonito que podemos nuevamente reutilizar. ¿Qué voy a hacer? Vamos acá, sin lavar el pincel, vamos a trabajar con el blanco y lo voy a empezar a degradar. Lo puedo hacer con los colores que nosotros queramos. ¿Para qué podemos utilizar esto aparte de un florero? Florero porque no se va a salir el agua y por supuesto como venía con leche pues no va a tener ningún escape de agua. Entonces podemos utilizarlo como florero. También lo podemos utilizar como un lapicero, como para colocar los cepillos. Tiene gran variedad de usos acá, de utilidad. Entonces de esta manera nos va a quedar, lo vamos a hacer por todos los lados. Aquí yo ya tengo un paso adelantado, lo he colocado por todos los lados. Vamos a dejar la parte que tiene la abertura, ya tiene una unión acá y lo vamos a dejar para la parte de atrás. Voy a trabajar por la parte del frente. Recuerden que todos estos proyectos ustedes los pueden encontrar en nuestra academia. Estamos ubicados en la calle 40 H Sur, número 74D57 en Timisa, Quene, Bogotá. O también nos pueden seguir en YouTube por Hogar TV Channel. Allí encontrarán gran variedad de videos de reciclaje de nuestra academia. Vamos acá con una plantilla, ustedes lo pueden hacer directamente, también le podemos hacer pinceladas, poner aplique, ya es creatividad. En este caso lo voy a hacer con una plantilla de una flor y lo vamos a colocar aquí a este extremo. Vamos con un pincel redondo, chino, y vamos a trabajar con un magenta fluorescente fuerte. Y voy a descargar, lo vamos a hacer en brocha seca. Descargo. Y vamos a pasar la flor. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya tengo acá mi plantilla, oprimo, y lo voy a hacer de forma circular. También lo puedo hacer ponceado. ¿Por qué no lo estoy haciendo ponceado? Porque quiero que resalte lo que yo hice en la parte de abajo, que era que había colocado el color de forma ponceada. Por eso esta la estoy haciendo de forma de arrastre, de forma circular. Es muy diferente la técnica, ¿no? Vamos aquí, no lo dejamos mover y nos vamos acá con el otro. En la academia encontramos gran variedad de manualidades. Allí tenemos todo lo que son técnicas en madera, reciclaje, decoración de botellas, tallado en velas, técnicas mixtas. Tenemos lo que son los portales, las cascadas, muñequería navideña, fomi. Hay gran variedad de manualidades. Los invitamos a que nos visiten. Allí mantenemos exposiciones permanentes. También hacemos seminarios, hágalos y llévelos. También nos dirigimos a diferentes sitios. Entonces, ustedes buscan un grupo y nosotros nos dirigimos a hacer extramurales. Entonces acá, colocamos y vamos a hacer por toda la parte igual. La intensidad del proyecto, tú lo escoges. Si lo quieres más fuerte, pues le vas a colocar mucho más color. Si lo quieres suave, solamente con una capita. Yo lo quiero un poquito más fuerte. Entonces, coloco más, también de la forma que deseamos circular. Vamos acá al centro y lo voy a hacer sin lavar el pincel. Con el mismo pincel, lo único que estoy haciendo es limpiarlo. Me voy con un amarillo, lo mismo lo voy a descargar. Entonces, él me va a dar ahí un color diferente al amarillo. Entonces acá, giro, giro. Hemos hecho estas técnicas ponceadas. Hoy lo estamos haciendo de arrastre de forma circular. Ya lo voy a retirar. Entonces me queda así. Cuando ya lo tengo ahí, entonces vamos a trabajar con bordeador. Entonces lo puedo hacer con bordeadores dorados, lo puedo hacer con bordeadores. En este caso voy a trabajar con un verde escarchado, pero lo puedo hacer con dorados. Ya depende de cómo nosotros queramos el proyecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a resaltar algunas partes de la flor y voy a hacer unos arabescos. Entonces la idea es colocar acá, coloco, 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 puntico, puntico. Voy a arrastrarlo acá en esta forma. Arrastro, arrastro, arrastro. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Resaltando mi centro. Son técnicas también muy fáciles que las pueden hacer los niños. Nosotros también mantenemos cursos para niños. Allí ellos aprenden también a cuidar nuestro medio ambiente, a reciclar y a hacer proyectos bien bonitos, que son útiles. Entonces acá ya lo he arrastrado de esta manera. Vamos a arrastrar acá un poquito más. Mira. Todo es solamente con el bordeador. ¿Qué voy a hacer acá? Vamos a hacer acá un arabesco. Coloco y resalto. Me voy para acá. Lo mismo. Coloco y hago acá una técnica. También con estas cajas, ¿sabes qué podemos hacer? Podemos hacer tarjetas. Con la cajita de la leche podemos hacer unas hermosas tarjetas con diferentes técnicas. Ya lo tengo acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a girar acá un poquito el proyecto para observar lo que estoy haciendo. Y me voy para acá, para el fondo, y voy a empezar a hacer una especie de pasta. No es cubrir toda la caja. La idea es que tenga sus toquecitos de luz para hacerla ver más armoniosa. Aquí la voy a girar nuevamente un poquito y me voy para el otro extremo. Hago lo mismo. Todos estos productos que nosotros estamos trabajando acá los vendemos en la academia. Allí vendemos materiales para los portales, para las cascadas, pinturas, bordeadores, texturizadores, craqueladores, varias técnicas que hemos hecho en proyectos con diferentes pinturas y artículos que están en la academia. Ya lo tenemos acá. Ahora con un pincelito, con la parte de atrás, la parte de atrás, me devuelvo con el mismo color que hemos hecho la flor. Y voy a hacer acá uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Voy a hacer unos punticos. Lo mismo lo voy a hacer acá. Uno, dos, tres. La idea es conservar los colores que sean armoniosos, que se nos vea bien bonito. Entonces, lo puedo hacer por todos los lados o simplemente voy a trabajar la parte de arriba. Aquí en la orilla, para que no se nos vea tan plano, voy a colocar mi manito acá y voy a empezar a hacer esto. Entonces, puedo hacer tinta. Voy a levantarlo acá y voy a dar unos largos, cortos, como un piro grabado sobre la caja. Recuerden que estos videos ustedes los pueden seguir por Hogar TV Channel en YouTube. También pueden seguir a la academia en el Face como Sabiduría Compartida Estela Cárdenas en Instagram y comunicárselo a nuestros teléfonos 265-0212 o al 321-225-2789. Entonces, lo vamos a hacer así por los tres lados que nos quedan cuidando de no dañar lo que hemos hecho adelante. Una vez colocado el bordeador, si ustedes quieren darle un brillo, lo pueden hacer. Y si no, antes de colocar el bordeador van a lacarlo con laca en spray mate o brillante, como quieran. No lo pueden hacer después de colocar el bordeador porque la laca mata el brillo del bordeador. Entonces, ya lo tenemos acá y de esta manera hemos terminado nuestro florero. Entonces, en este caso que le va a colocar flores artificiales, pero a él se le pueden colocar flores naturales. Entonces, mira lo lindo que se va a ver. Recuerden, lo pueden utilizar como florero, lo pueden utilizar como para colocar los pinceles, los cepillos, ya es como ustedes lo quieran utilizar. Espero que les haya gustado nuestro proyecto de reciclaje, nos vemos en otra oportunidad y recuerden llamar al 265-0212-321-225-2789 y seguirnos en YouTube en nuestro programa Hogar TV Channel. Gracias. 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 Gracias.